Con fuerza retornaron las lluvias la noche de este miércoles en la jurisdicción Girón, provocando daños en viviendas y vías. Hacia las 20 horas se desató una fuerte lluvia que anegó las calles del centro de la ciudad. Dos horas más tarde la tempestad amainó, pero continuó con llovizna. A las 22 horas 30, la central de bomberos Girón recibió un llamado de emergencia de inundación en el sector del monumento de la Cholita Gironense. Una vivienda acogió el agua proveniente de la montaña contigua. Fue la misma casa que resultó afectada el pasado sábado. Según la persona encargada de la habitación, en la parte alta existe un canal de riego que es desviado por un vecino y causa represamiento y se desborda. El muro de contención se cuarteó y emanaba abundante agua por doquier. Los socorristas aconsejaron mantenerse alejados, mientras se comunica a los organismos y autoridades pertinentes para que tomen acciones. Toda la noche transcurrió entre lluvias y lloviznas, conforme a una inspección realizada a las 5 horas 30 por bomberos al sector de Lentag, en el trayecto de carretera comprendido entre Caledonias y la Loma de Lentag, habían continuos deslizamientos de tierra y piedra. En el ramal hacia la Asunción, la caída de un árbol impidió completamente el paso, por lo que fue necesario llevar motosierras para habilitarlo. Mientras tanto, se informaba del desplome de una casa en Pichanillas. Un familiar de la afectada indicó que, afortunadamente, las personas lograron salir a tiempo, pero sus pertenencias se perdieron. Las dos opciones viales para llegar a esta comunidad estaban inhabilitadas por los derrumbes, manifestó Luis Solano. Según boletín de prensa del MIES, técnicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Zonal 6, acudió al sector de San Isidro, perteneciente a Pichanillas del Cantón Girón, para entregar ayuda humanitaria a la familia afectada, cuya casa colapsó producto de las fuertes lluvias. La estructura de la vivienda quedó totalmente destruida. Los afectados son la propietaria María Asunción Quesada, de 74 años de edad, sus dos hijos José y Telmo, de 27 y 52 años respectivamente. Los afectados están acogidos en la vivienda de un familiar, se informó. El temporal lluvioso afectó también en la vía Girón-Cuenca, en el sector del Cáñaro. Un derrumbo tapó la mitad de la carretera, produciéndose congestionamiento en el tránsito. En horas de la tarde, maquinaria pesada quitó el material. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!